Nosotros no somos de derechas, somos un partido constitucionalista, somos un partido demócrata y progresista. Estaba deseando que viniera usted para acá, señorito. Dicen algunos, ¿no? Es que desde los inversores extranjeros ven con buenos ojos que el ciudadano os crezca. Oiga, pues eso es bueno, ¿no? Estaba deseando que viniera usted por acá, señorito. ¡Corten! ¡Que no deje hablar al otro que ha hecho señorito leche! En Europa ya existe en naranja y en España va a existir en naranja. Estaba deseando que viniera usted por acá, señorito. ¡Corten! ¡O me corto yo los huevos!